Muy buenas tardes, les habla su profesor Carlos Colque, especialista en el área de aritmética y funciones, la matemática 1. El día de hoy vamos a ser álgila de funciones y llegamos gracias, sí, gracias a la mejor academia, la academia Price, con más de 17 años de experiencia en la preparación preuniversitaria. Muy bien, proyectemos la pantalla. Muy bien, si nosotros tenemos dos funciones, dice sea la función f y g, y yo quiero hacer una serie de operaciones con las funciones, dice sea la suma, la resta, la multiplicación, la división, operaciones más complicadas como el producto o el cuadrado más el triple del otro. Hay una serie de pasitos que tenemos que hacer para hacer ese tipo de problemas. Los pasitos Tum Tum están a la derecha, dice, primero se verifica la existencia, que no es más que esto, ¿no? Dominio de operaciones, dominio de F, intercesión, dominio de G. El segundo pasito Tum Tum es operar, es el proceso que consiste en realizar la operación requerida. Y tercer pasito Tum Tum, no me digas, Rick, cuál es el cálculo del rango, si es que el problema te indicase eso. ¿Listo? Muy bien, chicos. Considera las siguientes funciones, la función f y la función g, hay el producto f por g. Te están pidiendo una nueva función, que es el producto de la función g por la función g. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, guaguas? Primero hallamos el dominio, hallamos el dominio, mis queridas guaguas. ¿Cómo hallamos el dominio? El dominio de la operación sería el dominio de F por g, que no es más que si no la intersección del dominio de F, intersección, dominio de, ¿de quién? Dominio de G. ¿Listo? Dominio de F, intersección, dominio de G. ¿Listo? Entonces, dominio de F. ¿Quiénes eran los dominios de F? Eran las primeras componentes, que en este caso sería 1, 3, 7 y 5. Ya está. Dominio de G sería 1, 3, 7 y 4. Elementos comunes, eso es la intersección, sería 1, 3, 7. ¿Qué significa? ¿Qué significa que exista función o que exista el dominio de la función? Significa que yo no puedo, recién al tener el dominio, hacer las operaciones que me están indicando. ¿Ok? Entonces, digo, operar. Yo quiero F por g. Ahora, esta función va a tener 3 coordenadas, va a tener 3 coordenadas. ¿Por qué va a tener 3 coordenadas o 3 elementos? Porque hay 3 dominios. Cada dominio corresponde a un elemento. Entonces, acá sería 1, acá sería 3 y acá sería 7. ¿Listo? Pin, pin, pin. Bien. Ahora, hallemos el rango. ¿Cómo yo diría ese rango, rango, rango? Muy bien, el rango es simplemente la operación en sí. En este caso me están pidiendo F por g. Entonces, tiene que ser la siguiente pregunta. Todo nace de lo que te voy a decir ahorita. Mira, si yo te dijese, hallame F de 5 más g de 1, ¿a qué es igual? ¿Qué nos indica esta anotación? Cuando el x vale 5, te pregunto a ti, cuando el x vale 5, ¿cuánto vale tu r? Entonces, tú dices acá, cuando el x vale 5, acá está, acá está. Cuando el x vale 5, mi función f vale 6. Antes, acá le coloco 6. Más. Cuando el x vale 1, mi función g vale 4. Ay, 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 ay. Te das cuenta. ¿Sí? Cuando el x vale 1, mi g vale 4. 6 más 4. ¿Se entendió? ¿Me entendiste? Ese es el procedimiento que acabo de realizar, mis queridos jóvenes, mis queridas guaguas, mis queridos zanacitos. ¿Se me entendió o no se me entendió? Hoy están medios tímidos, no sé por qué. ¿Puedo repetir posado? ¿Puedo repetir posado? ¿Pasa, profe? Uy, miren. ¿Más o no se pasa? Más o menos. ¿Estás romado? Su pantalla está retrasada. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? O sea, digamos, usted está explicando, pero su pantalla todavía no lo muestra. Se está demorando. Es que soy muy rápido, entonces. Ahora vamos a ver. ¿Podría explicarle ordenador, Pastor, por favor? Sí, sí, sí. No se preocupen. Si yo tengo, me están pidiendo F de 5. F de 5 más G de 3, por ejemplo. Te piden así, ¿no? Te dan, obviamente, que te dan estas funciones, ¿no? Y te piden F de 5 más G de 4. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú estás a preguntar. Dices, cuando el X vale 5. Cuando el X vale 5. Tú vas a decir lo siguiente. Cuando el X vale 5. Ahí está. Cuando el X vale 5. ¿Cuánto vale tu F? F siempre es la segunda componente. Se me dicen, ¿quiénes son tus funciones F? Sería el 2, el 4, el 9 o 6, ¿no? Entonces, cuando el X vale 5, ¿cuánto vale mi F? 6. Acá le colocas 6. Más. Google acá. Cuando el X vale 3. ¿Cuánto vale mi G? ¿Cuánto vale mi G? 3. 6 más 3. 9. Ahora sí, ¿se me entendió? No se me entendió. Ya, genial. Entonces, lo mismo, lo mismo vamos a aplicar en la función F por G. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a aplicar? Escúchame, por favor. Escúchame. A ver. Te preguntas. Acá. Cuando el X vale 1, ¿cuánto vale mi F? Entonces, cuando el X vale 1, mi F vale 2. Acá le colocas 2. 2. Por. Cuando el X vale 1, ¿cuánto vale mi G? Cuando el X vale 1, mi G vale 4. 4. Y multiplicas 2 por 4. 8. ¿Está bien? Iguales acá. Mira, acá te están pidiendo. el producto. 2. 2. 2. ¿Está bien? Entonces, yo quiero calcular F por G. Cuando el X vale 7, ¿cuánto vale tu F? 9. 9. 9. Cuando el X vale 7, ¿cuánto vale tu G? Acá, ¿no? Cuando el X vale 7, ¿cuánto vale tu G? 9 por 0, ¿cuánto vale tu G? 9 por 0. 0. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió, guavits? Y finalmente dejamos esto acá. Y esa es tu respuesta. Esa es tu función, producto. Esa es tu función, producto. ¿Sí se entendió o no se entendió, guavits? Guavas. Sí se entendió. Sí, profesor. Sí, profesor. Genial, listo. Genial, genial. Ahora, a ti te podían preguntar. De repente te pueden decir esto. O sea, te pueden preguntar un sinfín de preguntas. Va la redundancia, ¿no? Por ejemplo, quiero la suma. Pero no te van a pedir que esto, todas las sumas, te pueden poner así. Te pueden poner paréntesis. Y te pueden poner, de repente, 7, ¿no? ¿Qué significa eso? Te están diciendo lo siguiente. O sea, cuando el X vale 7, hayanme la suma de F más G. Entonces, tú dices, cuando el X vale 7, ¿cuánto vale tu F? Para eso voy a borrar esto de acá, para no complicarlo en la vida. 9. Entonces, cuando el X vale 7, ¿cuánto vale mi F? Entonces, cuando el X vale 7, mi F vale 9. Acá colocas 9. Más. Cuando el X vale 7, ¿cuánto vale mi G? Cuando el X vale 7, mi G vale 0. Bueno, 9 más 0, 9. Mejor entender, ¿no? ¿No? Ahora, te pueden también, pueden ser un poco malogrados. Te pueden decir esto. Raíz. No, mejor. Vamos a hacer una operación más sencilla. Te pueden decir, hallar F al cubo. Más 2 veces G. Y te lo pueden poner así también, ¿ah? De 1, por ejemplo. Te pueden decir así. Lo que tú tienes que decir es, oye, ¿sabes qué? Cuando el X vale 1, ¿cuánto vale mi F? Cuando el X vale 1, mi F vale 2. Entonces, están pidiendo que 2 al cubo, ¿no? Más. Cuando el X vale 1, ¿cuánto vale tu G? Más 2 por G. Entonces, tú dices, ¿pero cuánto vale G? Cuando el X vale 1, mi G vale 4. Sería más 2 por 4. Sería 8 más 8, 16. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Sí, profesor, sí. Profesor, ¿puede repetir la última parte, por favor? Sí, 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 un ratito. A ver. Es lo mismo, ¿no? Solamente que lo han colocado como subíndice. Cuando el X vale 1, ¿cuánto vale mi F? Simplemente es ubicar el F y el G cuando el X vale 1. Cuando el X vale 1, ¿cuánto vale mi F? Cuando el X vale 1, mi F vale 2. Entonces, acá en vez de F, coloco 2. Sería 2 al cubo. Mejor entender o no. Más. Cuando el X vale 1, ¿cuánto vale mi G? Cuando el X vale 1, mi G vale 4. Entonces, dices, más 2 por, en vez de G, coloco 4. Y lo demás es ya, pues, multiplicarlo. 2 al cubo sería 8 más 2 por 4, 8 más 8, 16. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Entonces, con eso me voy tranquilo. Le hacemos algunos problemas de la guía. La saca tu guía, Bryce, por favor. Vamos a hacer algunos problemillas. Problemillas. Uy, no, pichicada. Ya, ahora sí. Borrate, te te. Borrate, te te. Borrate, borrate. Borrate. ok dar a las funciones te dice indicar un elemento del rango de h donde h es igual a f por g nos están definiendo me están definiendo que la función h es el producto de f por g ahora ahora yo tengo que hallar f por g primero tengo que hallar el dominio lo vamos a hacer de manera rápida de frente así f por g primero tengo que ver que elementos comunes tienen de frente por ejemplo acá tengo uno y acá tengo uno son elementos comunes o sea esta es la intersección elementos comunes dos y dos también acá ya está el tres también se repite tres y tres que felicidad se repitieron los tres listo que ahora hay tres elementos repetitivos por lo tanto tienen que ver tres elementos acá uno dos chispas 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 y tres listo colocamos colocamos los dominios entonces sería uno grandioso que más sería dos y tres lo que nos faltaría es calcular el rango pero el rango simplemente recuerden que es producto sería f por g al final sería mira si acá tengo uno y uno que se repite f valdría cuatro y g valdría cero multiplicas cuatro por cero cero acá es dos y acá es dos multiplicas cinco por cero cero listo acá es tres y acá es tres multiplicas f vale seis y g vale menos ocho seis por menos ocho menos cuarenta y ocho esa es tu función esa es tu función producto pero a ti te dicen un elemento del rango el rango son las segundas componentes elementos tendríamos dos no vas a mira si yo te dijera a ver dime quién es el rango tú no vas a decir pero mi rango sería cero uy acá hay otro cero cero no 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 puedes hacer eso ya no eso no 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 puedo repetir simplemente uno solo elemento cero y el menos cuarenta y ocho ok ¿cuántos elementos tiene el rango? tiene dos uy profe pero acá dice cero ya no va a renegar solamente es una vez ¿cuál es el elemento del rango que está presente y que lo puedes ver el menos cuarenta y ocho respuesta correcta respuesta braise menos cuarenta y ocho ¿se entendió? no se entendió estudié en drogas profesor no sé nada dime algo si se entendió si se entendió genial ahora pasemos al siguiente ¿qué dice el siguiente mis queridas guaguas? ¿qué dice el siguiente? ¿qué dice el siguiente? creo que este ya lo podrías hacer porque inclusive ya te he capacitado para que lo hagas dime 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 ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? a ver tú mismo eres tú mismo eres te escucho te escucho creo que ya te he enseñado te voy a dar un minuto de paso que te pongo una música bien chévere la E 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 creo que ya te he capacitado en esto ¿no? cuando el X vale cero ¿cuánto vale tu F? raíz de dos más cuando el X vale cero uy que fácil por favor muy fácil más fácil que tú eres muy bien chicos excelente buena participación a ver el siguiente te lo dejo para ti mientras tanto vamos calificando las participaciones más rápidas del viejo oeste José Samuel dice muy bien muy bien Evelyn me divierte y Verónica me asoma hay más muy bien Shande muy bien genial ahora el siguiente a ver Chau 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 ¡Gracias! A ver, vamos a ver. Calcula la suma de los cementos del rano, dice, ¿no? Las tres, las C dicen, todos las C. O sea, todos están diciendo que es... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Estaba jugando un poco con mi pizarra. A ver. Muy bien. F más G me despide, ¿no? F más G. Repito, no me lo vamos a hacer. F más G. Vamos a ver, elementos comunes. El 2 se repite, ¿no? El 4 sí. El 4 sí se repite. Cuartito por aquí, cuartito por allá. El 7 también, 7 por aquí, 7 por allá. No hay nada más, ¿no? Serían dos elementos nada más. 1, 2. Listo. Bien, el primer elemento que se repite sería el 4. Colocamos 4. Y en este caso me están pidiendo que sume las componentes. O sea, tendría que sumir cuando X vale 4, mi F vale 6 y G vale menos 2. Y sumo más 6, menos 2, 4. Ya está. El siguiente elemento sería 7. No me dejarás mentir. Y cuando vales 7, esto sería 7, esto sería 7. Y me piden la suma. 3 más 1, 4. ¿Quién sería tu rango? ¿Quién sería tu rango? Rango, rango, rango. Tu rango sería 4. ¿Vas a repetir otra vez el 4? Ni que estuvieras en droga. Ya te he dicho que no se repite. Lo dejas uno solamente. Por lo tanto, la suma sería 4. ¿Para qué más? ¿Se entendió o no se entendió, guaguas? Dímelo, dímelo, Perú, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dime, 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 dime. Si tú no me quieres. Ay, no. No, claro. Ay, qué horrible. Odio ese curso. Muy bien. Ok, chicos. A ver, chicos. Chicos. ¿Qué pasaría si tengo dos funciones definidas? Tengo dos funciones definidas de manera real. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a las diapositivas. Ese es el tipo de problema, ¿no? Dice, calcule el dominio de f sobre g. Si se sabe que f de x es igual a x al cuadrado más x más 1 y x por tener 7 menos 1 hasta 10. g de x por tener x al cuadrado menos 7x más 10. Y x pertenece desde menos 1 tercio hasta 5. O algo que te están pidiendo a ti, ¿no? ¿Cómo haríamos este tipo de problema? ¿Cómo haríamos? Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, guaguas. El procedimiento es lo mismo. Primero tenemos que dar el dominio. En este caso, me está pidiendo la división f sobre g. El dominio sería dominio de f, intersección dominio de g. El dominio de f es esto de acá. Desde menos 1 hasta 10, abierto. Intersección dominio de g, que sería esta parte de qué? De acá, de qué? De la parte de acá. Sería desde menos 1 tercio hasta 5 cerrados. ¿Ok? Así sería, mis queridas guaguas. Entonces, a ver, intercepten estos dos intervalos. A ver, ¿cuál es la respuesta, por favor? Estaré atento a su solución. Por favor, repito nomás. ¡Gracias! 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 ¿Cuál sería la intersección, chicos? Por favor, intersección, muy bien. Pablo, Andrés, ya algo me dice, un tercio está a 5. A ver, ¿por qué está seguro? Es un tercio. Y es cerrado. No vas por ahí, ¿ah? Genial. Ya, gracias, Pablo. Lo único que me ha hecho el problema de intersección ha sido, Pablo, ¿ah? ¡Paulo! Lo demás, aquí estamos, chicos. Aquí estamos. Estamos ahí. Bueno, el dominio, la intersección de estos dos, no lo voy a hacer por obvias razones. Ya lo hemos hecho bastante aquí en la intersección. Bueno, si es de este menos un tercio, está a 5. Existe dominio, por lo tanto, puedo resolver, puedo resolver la operación. La operación en este tipo de problema es sencillo. Simplemente es reemplazar las funciones y resolver, pues, ¿no? En este caso, mira, me da la función, lo dejo ahí, no hay ningún problema. Mi función f de g, f sobre g sería esto. Pero el problema sería el dominio, porque el dominio va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar el dominio? Porque me doy cuenta que ahora esta función definida como una división tiene, pues, un componente que está en el denominador. Y recordemos que en una división el denominador nunca puede ser cero. O sea, que g tiene que ser diferente de cero. ¿Ok? Tiene que ser diferente de cero. Y ahí radicaría el problema, ¿no, profe? ¿Qué valor le daría a esta ecuación cuadrática? ¿O qué valores le daría a x para que salga cero esta cuadrática? Y esos valores de x los tengo que quitar de la solución. Entonces, lo que hago es decir, bueno, tengo la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 7x más 10. Lo resuelvo con una ecuación cuadrática normal. Aplico aspa simple. Ahí está. Y acá están los puntos críticos. Sería más 5 y 2. Entonces, para que esta ecuación se haga cero, tendría que quitar, pues, el 5 y el 2. No puede ver, no puede tomar 5 y 2, porque esos valores reemplazados acá hacen cero esto. La pregunta es, ¿estos valores de acá están en tu dominio de acá? Sí, porque esto va desde menos un terzo hasta 5. El 2 está, sí. El 5 está, sí. Entonces, a tu solución final, o tu solución final sería quitarle al dominio esos dos puntos que hacen cero esta parte de acá. Listo. Esa sería tu respuesta. Entonces, el procedimiento es casi análogo al anterior. Bajo esta premisa vamos a resolver un problemita. Las funciones f y g se definen como f, f, 1 menos 2x y g, 5x más 3. Ayer el rango de la función f más g te pregunta. Bueno, recuerden que lo primero que tengo que hacer es el dominio. Entonces, yo digo, primero calcular el dominio. En este caso sería el dominio de la operación. ¿Qué operación me están pidiendo? Sería f más g. Y por propiedad de la operación. Y por propiedad de este es lo mismo que decir dominio de f, intersección, dominio de g. Entonces, el dominio de F sería esto El dominio de G sería esto Yo de frente lo voy a dibujar Y esto El primero sería de este menos uno Cerrado Hasta tres Abierto Y el otro sería de este cero Cerrado Cerradito Hasta cuatro Cerrado también Y la intersección sería elementos comunes Que en este caso sería esto Esto, esto y esto Por lo tanto, mi respuesta sería la intersección Por lo tanto, el dominio de El dominio de F más G Sería pues igual a cuánto Cerrado en cero Hasta tres abierto Y ya está Finish Así sería Listo, hemos hallado el dominio Hemos hallado el dominio Pero a mí no me piden el dominio Me están pidiendo el rango Es como que la cosa no termina ahí, ¿no? Como que la cosa no termina ahí Entonces, lo que yo tengo que decir es La parte 2 es operar Sería Sería F más G Operar es F más G Entonces, F vale 1 menos 2X Y G vale Más 5 más 3X Bueno, más 5X más 3 Resolviendo mi función suma Es 4 más 3X O sea, simplemente reemplazar Simplemente reemplazar ¿Me dejo entender o no? Simplemente reemplazar Ahora, ¿cómo es una función F más G? Yo digo que esto sea G Que esto sea G Entonces G es igual a 4 más 3X Para eso es el rango Hay dos formas O bien lo haces de manera algebraica Que es lo que te recomiendo Ahora, si tienes un capo Que domina las funciones inyectivas Puedes hacerlo por método de inyectividad también No me molestaría Pero vamos a ver Cómo lo haríamos Por método algebraico Para dar el rango Parte del dominio Mi dominio me dice que va Desde 0 Cerrado Hasta 3 abierto Entonces yo digo Haya mi X Mi X va desde 0 cerrado Hasta 3 abierto Entonces yo a partir del X Tengo que formar el Y Yo a partir del X Tengo que formar el Y ¿Ok? Tengo que formar el Y Entonces Yo digo Aquí el X Lo tengo multiplicado por 3 Multiplico todo por 3 3 por 0 es 0 3 por X es 3X Y 3 por 3 es 9 Ya está Acto seguido Ya tengo el 3X Le tengo que sumar 4 Entonces le sumo 4 Más 4 Más 4 Más 4 0 más 4 es 4 Y acá me quedaría 4 más 3X Y un 9 más 4 es 13 Y resulta que 4 más 3X es Y Ahí está Y Y me lleva desde 4 cerrado Hasta 3 abierto Ese es tu rango Desde 4 cerrado ¿Ok? Muy bien. Otro método. Es por el método de la inyectividad. ¿Qué te dice el método de la inyectividad? Si una función es inyectiva, yo podría aplicar este método. Ya hemos llegado a que la función suma es igual a Y, que es igual a 4 más 3X, y el dominio va desde 0 cerrado hasta 3 abierto. Y a mí me piden el rango. Entonces, lo único que voy a decir allá. Si me piden el rango es Y. Y pues es... Si acá es un punto cerrado, le colocas un punto cerrado. Si acá es abierto, le colocas abierto. Y resuelves, ¿no? Y resuelves. Cuando el X vale 0, acá le reemplazo a 0. Un chispa que me hace muy bonito. Si el X es 0, le reemplazo a 0, 3 por 0, 0. Acá sería 4. Y cuando el X vale 3, acá reemplazas 3. 3 por 3, 9 más 4, 3. Ya está. Se forma tu rango. De 4 a 3. Que si te has dado cuenta, sale lo mismo, ¿no? Que acá. ¿Listo? Profe, y este método de reemplazo, método de inyectividad, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando tu función sea inyectiva. Se aplica cuando tu función sea inyectiva. Pero si tu función no es inyectiva, no vas a poder hacer ese procedimiento, ¿no? Oye, profe, ¿cuándo una función es inyectiva? Eso lo haremos en la siguiente clase. Pero no todas las funciones son inyectivas, ¿no? Ok, les propongo un problema para ustedes que estén en la guía. Sería el problema número 7. Y te dice lo siguiente, ¿no? Da las funciones, f de x es igual a x al cuadrado menos 4, y g de x, x menos 2. Ahí el rango te dice, ¿no? A ver, te voy a dar tus minutitos para que tú lo hagas. Y te luzca, pues, ¿no? Vamos, chicos. Y te luzca, pues, ¿no? 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Hasta aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, perdón, x más 2 Por x menos 2 Gracias por ver el video Sobre x menos 2, ¿no? Ahora, profe, ¿se pueden eliminar? Sí, pero tienes que poner esta condición Que x tiene que ser diferente de 2 Y yo ya lo había colocado, ¿no? Bueno, si tengo esa condición Yo ya puedo decir que estos dos se van Y me quedaría una simple función lineal Simple función lineal Que x es igual a Control-z x más 2, ¿no? Pero con su condición Pero con su condición No tal que x tiene que ser diferente de 2 Muy bien, entonces El dominio, te das cuenta Que ha sido restringido Su dominio ya no es todos los reales Desde que te coloqué Que x es diferente de 2 No puede tomar valor de 2 El dominio de esta función Es todos los reales O sea, todos los reales Menos el punto Que lo hace 0 Sería el elemento 2 Oye, profe, ¿y el rango? Lo único que tienes que hacer Es reemplazar este punto Que lo hace 0 O sea, este punto Que no se puede aplicar Lo reemplazas acá Para llegar Qué punto en lleno Se puede aplicar Y ahí te sale el rango Gráficamente sería así Gráficamente sería así Para que lo entiendan Un poquito mejor Gráficamente sería así, ¿no? ¿Cómo gráficas? Y es igual a x más 2 Traslado La gráfica se traslada 2 arriba Y la gráfica se traslada 2 a la izquierda Menos 2 Y 2 Y bueno, lo demás Ya es historia, ¿no? Ok Entonces El punto radica en lo siguiente Yo quiero saber Yo tengo que entender Que de toda la función El x no puede ser tomado El x no puede ser tomado El x igual a 2 Como acá El x igual a 2 El x igual a 2 Tiene que ser un punto abierto Tiene que ser un punto abierto ¿Por qué? Porque te estoy diciendo Que no puede tomar ese punto Entonces lo que yo debo entender Es que si no se toma ese punto En la función Tampoco debería tomar Bueno, si no se toma En el eje x Tampoco lo debería tomar En el eje Tampoco lo debería tomar En la función O sea, esta función Tiene que tener abierto Ese punto ¿Me entiendes? Y si no lo puedo tomar En la función Tampoco se puede tomar En la imagen O sea, su imagen Tiene que ser abierta también Y ahí viene una gran pregunta ¿No? Yo, ¿cómo calculo La imagen de esa función? Fácil Pues reemplazo el punto 2 En la función ¿No? Y es igual a x más Reemplazo el punto 2 Cuando x vale 2 ¿Cuánto vale tu y? Y vale 4 Y no puede ser tomado Tiene que ser diferente de 4 Porque sale de algo Que no puede ser tomado No se podía tomar Y es igual a 2 Por lo tanto No se puede tomar En las y No se puede tomar El 4 ¿Ya? Entonces mi rango Si te das cuenta Esta es una función Lineal Esto se va hasta más infinito arriba Hasta el menos infinito abajo Mirando Sería todos los reales Puedo tomar Todos los reales Excepto un punto ¿Qué punto de las y No puedo tomar? El 4 El elemento 4 Y ese sería tu rango ¿Listo? Muy bien Muy bien Tu respuesta sería la c Entonces ¿Listo? Tu respuesta sería la c Muy bien No sé si hay No sé si hay preguntas Hasta aquí Preguntas Preguntas Muy bien Ya tengo la grabación Así que un gusto Enseñarles el día de hoy Chicos No sé si hay